Bueno pues, pues navegando, se me ha parado el motor, y tiene toda la pinta de que ha gripado. No sé que debe haber pasado, la verdad que no le comprobé el aceite la última vez que salí a navegar. Así que, a lo mejor, a lo mejor me lo he cargado, ya veremos, vamos a desmontarlo y a ver que encontramos por aquí dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Sacando estos cuatro tornillos, se puede sacar esto y desmontarse más agua por aquí dentro. Bueno, esto lo dejamos aquí aparte. El embrague. El embrague está para cambiarlo. Bueno, creo que lo primero que vamos a hacer va a ser sacarle la gasolina, que quizá no haga falta. Sacarle el aceitito. Espero que salga aceite del motor. Si no, mala señal. Bueno, vamos a quitar esto, y espero que de aquí salga aceite. Pues aceite parece que hay. ¿Qué es lo que debe haber pasado? ¿Qué es lo que debe haber pasado? No, no, no. Ya está. Ahí está. vale pues entonces entiendo que si quito esta parte de aquí podré sacar el cigüeñal y el pistón para ver cómo está sin tener que desmontar la caja de válvulas ni el engranaje que lleva aquí que sincroniza las válvulas bueno supongo que aquí lleva un engrane que sincroniza las válvulas con el exilio del motor esto es lo que reconduce el aceite y no sé si es que debe haber fallado algo de aquí porque es raro, es raro que teniendo aceite pues se haya enganchado esto que es vale no parece metálico, parecen restos de la junta el calculador va así simplemente haciendo así esto va muy duro está un poquito agarrado vale la camisa parece que está bien las válvulas también parece que funcionan bueno a lo mejor hemos tenido suerte esto creo que debería ir más suelto ¿no? lo vamos a hacer y luego vamos a hacer un poquito un poquito de agua y luego vamos a hacer un poquito vamos a hacer un poquito ¡Suscríbete! Bueno, esto parece que está mejor. Aquí está un poquito agarrado. Así que esto también lo vamos a utilizar. ¡Suscríbete! 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 Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. 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 Piu. Piu, piu. Piu, piu, piu. 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 Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. 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 Piu.